Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal continuamos con el tema 5 de transformaciones lineales y estamos viendo precisamente lo que corresponde a el núcleo e imagen de una transformación lineal con respecto a los tres ejercicios que estuvimos viendo en los videos anteriores bueno pues vamos a tener unas pequeñas conclusiones si ustedes observan, bueno aquí están los reescultados el primero, la transformación era de R2 a R, a un espacio vectorial de matrices de 2x2 aquí están sus transformaciones la dimensión de este espacio vectorial, el A2 porque pues en este caso eran la dimensión que tenemos de R2 ahora el núcleo dijimos que era el vector 0 y que el vector 0 no podía ser tomado como parte digamos del núcleo ya que pues pertenece digamos a las características o las propiedades que vimos en un principio y pues por lo tanto la dimensión del núcleo de la transformación pues es igual a 0 no tenemos ningún vector y en el caso de la imagen esta fue generada por estas dos matrices y por lo tanto al ser 2 pues la dimensión de la imagen de la transformación es igual a 2 en el segundo ejercicio bueno teníamos una transformación que era de R3 a R3 por aquí tengo un pequeño detalle de R3 a R3 entonces era digamos obtener a partir de esta matriz de transformación los valores de x, y, z y por lo tanto como estamos hablando de un espacio vectorial en R3 su dimensión es igual a 3 de ahí obtuvimos el núcleo y el núcleo nos daba este vector era 1-2, 1 y por lo tanto por tener un vector la dimensión del núcleo es igual a 1 y la dimensión de la imagen de la transformación nos dio estos dos vectores y por lo tanto su dimensión es igual a 2 en el tercer ejercicio el que acabamos de ver bueno pues es una transformación lineal de R4 a R3 y por ser de dimensión en este caso un espacio vectorial de R4 la dimensión tenemos que es igual a 4 la dimensión del espacio vectorial ahora el núcleo era generado por este vector sin embargo al ser únicamente un vector obtenemos que la dimensión del núcleo de esta transformación es igual a 1 y al ser la imagen de R3 pues obviamente la dimensión de la imagen de la transformación es igual a 3 bien, aquí nótese que de esta tabla se puede intuir que si la transformación pertenece a una transformación que va de V a W entonces la dimensión de V coincide con la dimensión del núcleo ahora más la dimensión de la imagen aquí lo que estamos observando es que si yo sumo la dimensión del núcleo que es 0 más la dimensión de la imagen que es 2 nos da la dimensión del espacio vectorial ok, aquí vemos que 0 más 2 es igual a 2 igual aquí la dimensión de este núcleo más la dimensión de esta imagen nos da la dimensión del espacio en este caso de transformación es decir, 1 más 2 nos da igual a 3 y acá igual, tenemos la dimensión del núcleo es 1 más la dimensión de la imagen que es 3 nos da la dimensión de la transformación que es 4 este hecho es de grande relevancia y bueno, más adelante lo vamos a reutilizar entonces tenemos que sea T o sea la transformación que pertenece a la transformación de V a W con V de dimensión finita se cumple que la dimensión del espacio V es igual a la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen de la transformación este es únicamente como conclusión de estos 3 ejercicios que vimos en los 3 videos anteriores y bueno, pues esperando que haya sido comprendido el tema Grandes Rasgos pues me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!